Comenzaron las deportaciones de migrantes que buscaban el asilo político en Estados Unidos por medio de la Garita de Arizona, en el que no solo despojaron a los de procedencia mexicana, sino también a quienes provenían de diferentes países, siendo este un número de total de 70 casos. El pasado 20 de marzo declaró el presidente de la Casa del Migrante, la Divina Providencia en San Lidro, Colorado, Martín Salgado Ames. Por la contingencia, inclusive hay algunos centroamericanos que están siendo deportados hacia México, en lo que dura el tiempo de la contingencia para no aglomerar por los centros de detención. COVID-19, expresa Martín Salgado, es la principal razón por la cual las autoridades americanas continúan realizando deportaciones, ya que buscan evitar el contagio por medio de este conducto hasta que la pandemia cesa en su mayoría. Por ello, el consulado mexicano desde el país vecino comenzó a pagar los boletos de transporte del camión para las familias que puedan retirarse a su ciudad de origen, en el caso de los mexicanos. Tengo entendido que si ya una vez que te fue negado el asilo y te regresan a tu país, estás limitado por los siguientes cinco años a hacer ningún trámite en el que intentes regresar a Estados Unidos, por ninguna vía. Ante esto, la lista que manejaba la Casa del Migrante para dar turno a quienes buscaban el asilo político ha frenado completamente. Con ello, menciona que antes de la contingencia, dicha lista abarcó a más de 1.500 interesados en espera para pedir el asilo. Sin embargo, actualmente son aproximadamente 1.400 que se encuentran anexados para cruzar. La realidad, finaliza Martín Salgado, es que hasta el momento todo tipo de operación ha cesado completamente, por lo que hasta que acabe la alerta de la pandemia, esto seguirá de esta forma. Nosotros le decimos, pues, piénsela muy bien antes de solicitar el asilo, ¿verdad? Porque a nosotros los mexicanos es más fácil, aunque sea más lento, por vía de un pariente emigrar hacia Estados Unidos. Pero hay gente que se desespera, pues sí. Y en las últimas tres semanas se ha incrementado aquí por San Luis las deportaciones de gente que le han negado. Julio Espinosa, Meganoticias.